Teli es una ciudad ubicada al noreste de la provincia del Chaco, es la cabecera del departamento general Güemes, ubicada a pocos kilómetros del presidente Roque Zaspeña, sobre la ruta nacional número 95. Durante mucho tiempo, muchos años, fue considerada Castelli, esta ciudad, el portal del impenetrable, debido a que luego de esta ciudad se iniciaban todos los caminos de entrada del reconocido monte chaqueño. Esta denominación de la ciudad finalmente se perdería en la pavimentación de la ruta provincial número 9, que conecta la localidad con el pueblo de Miraflores, pasando esta localidad a llevar el mote del portal del impenetrable. En su población, más o menos 46.000 habitantes, aproximadamente está ubicada en casi una quinta colocación de raquen de ciudades de la provincia del Chaco, mientras que su superficie es la cuarta ciudad importante en territorio, y al mismo tiempo fue la segunda ciudad de la provincia del Chaco, después de General Pinedo, de establecer su propia enseña, en su propia bandera, y fue presentada en 2014 con motivo de la celebración de la provincialización del Chaco, que fue en 2014-63. Ya creo que llevan 71 años, 20, 23, 72 años más o menos, son unas provincias jóvenes, por no decir Chaco. El origen del nombre, primero se creó una colonia, que se le dio el nombre de Juan José Castelli, y de este ilustre y político y promotor de la Revolución de Mayo, podemos decir que previo al asentamiento de los blancos, ahí estaba poblado por pueblos originarios como los Monlec, Wom y los Huichi. En 1910 se establece un grupo de colonos provenientes de la provincia de Salta, que venían barjando por el río Bermejo, y en 1919, especialmente a 1923, van a llegar muchos inmigrantes europeos a la zona, teniendo en cuenta nuestra campaña que se desarrolla para el cultivo del algodón en el Chaco. No obstante, dada su lejanía en los centros poblados de la provincia, Castelli contaba solamente con 40 familias dedicadas a la cría de ganado, y unas 7 familias de aborígenes que la ayudaban. En 1930, la resolución ministerial crea oficialmente, por resolución ministerial, la colonia Juan José Castelli, lo cual mensuró sin previsión tierras para un pueblo, para el pueblo en mí. El año siguiente va a arribar el ferrocarril presidente Roca Cespeña, unas 300 familias alemanes del Bolga, provenientes de la provincia de La Pampa, quienes luego constituyeron una base de colonia. Estas familias se van a asentar en 1927 en esta provincia, en Chaco, pero de tres años de cosecha frustrada, el conductor espiritual, que es Juan Holzer, va a trasladar la colonia recién fundada. El viaje a Ferrocarril fue costeado por el Estado y la organización por la Unión Germana-Argentina, pero a su vez arribaba Roca Cespeña, debieron llegar por sus propios medios hasta el lote asignado en Castelli, por el cual varios de ellos debieron ejercer un oficio en la localidad hasta conseguir el dinero necesario para el traslado. También van a llegar en el 33, en menor medida, emigrantes polacos, húngaros, checos, croatas e italianos. La verdad que esto va a ser todo un evento de colonización en estas tierras, crecimiento fue rápido, digamos, la verdad que en el 52 se abre el Banco Nacional Argentina, en 1956 se no hubiera el hospital Martín Miguel de Güemes, bueno, hay numerosas cooperativas acá en Castelli, promoción de la energía eléctrica rural, forestación sustentable, montes frutales, hay la agrupación tradicionalista de gauchos, descendientes alemanes del Volga, que es un grupo étnico muy importante, que es mayoritario acá en la ciudad de Castelli, y bueno, el clima, un clima subtropical continental, con precipitaciones que son muy concentradas en verano y disminuyen en invierno, en una estación seca, podemos decir, en este lugar. Bueno, educación, varios jardines de infantes, escuela primaria, secundaria, ya sean públicas como privadas, y bueno, también tenemos institutos de formación docente también, profesorados que hay también acá, y hay unas aulas de extensión de la Universidad Nacional del Nordeste para estudiar también en este lugar. Vía de comunicación, la ruta nacional número 95, que comunica con el pavimento sur con Zaparinki y el presidente Roquezas Peña, al este con el Fortín Lavalle, Río Bermejito y provincia de Formosa, la ruta provincial 9 que vincula Miraflores, el Sausalito y provincia de Salta, la ruta provincial 29 que comunica al sudeste las ruinas del kilómetro 75, antigua ciudad de Concepción de Buena Esperanza. Otra ruta que pasan por la localidad zona de provincial 5, que la comunica con el sudeste con la Pampa del Infierno, la provincial 68 que vincula noreste con el Espinillo y la ruta Juana Zurduy que vincula al noreste con Fuerte Esperanza. Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con Castelli. ¡Gracias!